Estoy aquí desde Mercury Beauty Center porque quedé en juntarme con una amiga para hacérmelo no normal, lo reglamentario, hacerme las uñas, hablar de varios temas, de la vida, de los novios, pero esa persona no llega. Así que, bueno, empieza porque yo no voy a esperar por... Cuénteme, vas a pedir a yo y me mato, linda. ¿Y por qué te hacen tanto coro a ti? Mira, pero las profesionales llegan temprano, ¿eh? Yo llegué más temprano que tú, linda. Nos vamos a hacer las uñas para hablar un poquito. Hablando un poco de ese personaje que está, de ese hombre que está dentro de ese personaje. ¡Ay, Tommy! ¡Pobre infeliz! ¿Cuándo empezaste a hacer este personaje? ¿Cómo llega La Berni a tu vida? La Berni llegó gracias a Miguel Alcántara. ¡Ay, pero muchacha! ¿Qué es? Mari, que me dio... Mira, llegó gracias a un programa que tenía Luis Manuel Aguiló en Telecentro. Y ahí este muchacho... Tengo que decir que fue él porque él se molesta porque yo siempre decía que era Aguiló, pero no fue Aguiló. Fue Miguel Alcántara que se creó este personaje. Y yo al principio no quería. Yo ahí no jamás. Un pájaro otra vez. Más pájaro. No, 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 no. Mira, Marge. Comencé a hacer La Berni, linda. Y ahora mismo hacen 10 años de eso. ¿Qué te parece? 10 años de hacer La Berni. El pájaro más viejo. Evelina Rodríguez. Ajá. ¿Sabes los años que yo pasé haciendo teatro? ¿Y nada? Trabajando en películas y pasando hambre. ¡Te equivocaste, muñecas! ¡Te equivocaste! La Berni va a estar... Mira, cuando La Berni la permitieron en televisión... ¡Ya jodieron! ¡Ya jodieron! Porque mira a las mujeres. ¿Les gusta o no les gusta La Berni? ¡Claro! ¡Porque son chismosas todavía! ¡Porque son chismosas! Por naturaleza. Nos encanta el chisme. Investigar, saber qué es lo que es con la vecina. Con la gota, con el cuero, con el tigre. Con todo. ¿Y por qué? Porque nos llama una sangre. Somos en el trópico, Evelina. ¡El Caribe! Según tú, ¿en el salón es el lugar que más se chismea o en los dueños del circo? ¡Ja ja! ¡Igualito! 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 Y en el salón está lleno de mujeres y en los dueños del circo lleno de pájaros. Ahí se chismea, se chismea. Pero déjame decirte que en un cambio de belleza fue que yo me enteré la... Ay, no puedo decir esto porque es en tu canal. No, no, no. Aquí no. Cero problema, entonces... No puedo hablar ni de Luka Suida. No. Ni de Tania Bay. No. Ni de quién más. Ni de Manuel Aguiló. Ni de Aguiló. O sea, los peores de ahí no puedo hablar contigo. ¡Por favor! Yo te he buscado muchos problemas con este personaje. Todos. ¿Como cuáles? O demandas. Por loquier. Demandas. ¿Has ganado alguna tú? ¡Todas! ¡Todas las he ganado! Ahora, tú particularmente te has dicho, yo no hablo de fulana de tal, de una persona que tú no vas a hablar nunca en tu vida. Ajá. ¿De quién? Mundito Espinal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque respeto... Es que mira, personas que ya llegaron a esa edad batallando desde hace tantos años, a mí, o sea, yo entiendo que merece respeto. ¿Te has arrepentido de algún comentario que tú has dicho, que tú dices, no debía hacerlo? Fue imprudente. No, me arrepentí de lo que pasó con Beña Carolina. De eso me arrepiento. Sí. Totalmente, o sea, me arrepiento como no te imaginas. Me dio muchos resultados económicamente. Fue para el país, pero mira, pero me arrepiento. No, no es eso, Belina. Lo que pasa es que, o sea, si tú trabajas, es para que te vaya bien. Sí. Pienso yo. Sí, es la verdad. O tú trabajas por amor al arte. Como el programa se ha comenzado antes de la tina. Hablando un poco de carnaval, ¿tú crees que la Bernie debería desfilar en una carroza en el carnaval? Si hay cuartos, sí. Todo es dinero, Belina. Pero tú no... Pero Dios mío. Belina, pero es que es la realidad. Yo no voy a estar de papelero como todos. Ahí sí, yo iría por la causa. ¡Mentira! Ninguna causa. Todo lo hacen por dinero. Camina por dinero. Todo es por dinero. Se mareo. Ahora, ¿cuáles son tus fuentes? Para tú enterarte de los chismes. Jamás te la diré. Primero, muerta. Representadora. Jóvenes de este país. Todas hacen lo mismo. Tú sabes muy bien qué es lo que hacen. Yo sé qué es lo que hacen. Todo el mundo sabe qué es lo que hacen, Belina. Y esa es la única forma que ellas logran de que uno hable de ellas. Incluso ellas mismas llaman a uno cuando tienen algún buchiche para que uno lo lance. O sea, que con escándalo es que funciona la vaina. Es escándalo, Belina. Si tú no haces un escándalo... ¿Cómo es el problema? ¿Sobre vía? Una vía. Ah, es una sola vía. No, que la doble es la tuya. Es de una. ¿Y tú quieres que se pegue maldito? Vamos a escándalo, Belina. Sale por el pelote por ahí. Dame una galleta a alguien. Haz lo que sea, Belina. Pues tú sabes qué. Que yo voy a empezar ahora mismo a la galleta. ¡No! ¡Los lentes! ¡Los lentes, Dios mío!